Lo que hemos realizado hoy es una competencia entre gimnasios, esta vez hemos invitado al gimnasio Energy, que se encuentra en la calle Libertad, y lo que hemos realizado es una competencia más que nada recreativa para incentivar a nuestras alumnas a que se interioricen en lo que es la actividad física, se han trabajado ejercicios funcionales, ejercicios de fuerza, de una manera, digamos, competitiva entre los dos gimnasios y a la vez recreativa. ¿Esta es una modalidad de todos los gimnasios o la están implementando ustedes? Creo que la estamos implementando nosotros, o sea, somos amigas, tanto el gimnasio Energy con Life Gym, y se nos ha surgido esta idea, estaba bueno, digamos, para que se superen las alumnas, y aparte, bueno, también está bueno competir a veces contra uno mismo y con la compañera, no tan solo contra gimnasios. A mí le tocó perder, pero bueno, va a haber revancha. Sí, por supuesto, queremos los revanches, ya, ahora mismo nomás. La invitamos a la revancha en nuestro próximo gimnasio, la próxima en nuestro gimnasio, y bueno, ahí vamos a ver. Igualmente, como dice Laura, no es una competencia entre gimnasios, sino para competir con uno mismo, digamos, y evaluarse uno mismo, nada más. ¿En qué consiste la competencia? ¿Qué podemos contarle a la gente? En la competencia tiene ejercicios que se trabajan diariamente, entonces tratamos de trabajar de lo que es la rutina con el tiempo, ¿sí? Y para ir trabajando y ver de qué manera se llega uno a un nivel superior de lo que trabaja cotidianamente. La pregunta es, ¿participaron todas las chicas del gimnasio? ¿Se han elegido? ¿Cómo ha sido? No, sí, se ha hecho una invitación generada a todas las alumnas, pero bueno, principalmente se han animado las que tienen quizás más tiempo en el gimnasio, o las que se les ha incentivado un poquito más, pero sí, en realidad tenemos muchas más alumnas que esta vez no se han animado. Esperemos que las próximas sí puedan venir. ¿Esto va a seguir entonces, seguro sí? Sí, sí, seguramente que sí, porque realmente es una actividad muy divertida, además de que es competitiva, genera amistad más entre las alumnas, entre las mismas alumnas del gimnasio y quizás con las otras chicas también del otro gimnasio. ¿La chance de que se unan otros gimnasios también puede ser? También sí, se puede ir invitando a otros gimnasios, no hay ningún problema. La propuesta va a estar abierta para abrir la competencia con otros gimnasios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!